La emergencia de la sociedad de masas, es decir, aparece la modernidad, esta necesidad de volver homogéneo lo que es heterogéneo, cómo intervenir sobre ellas y el surgimiento de una nueva figura que no es el pueblo sino la población, que no es lo mismo. El pueblo es el que enfrenta, la población es la que quiere, esa que es mayoritaria, la que es, no por la mayoría sino por la cantidad, la población. Y entonces los gobiernos deben garantizar la intervención sobre la población. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los gobiernos no van a reprimir. Ese es el asunto. La represión está, sí está. Ahora nuevamente con una cierta violencia. Está. Pero no se trata de reprimir, se trata de que, de mover, es decir, de articular el deseo. Que los deseos estén, digamos, intervenidos de manera tal de que el poder nunca diga no. No puede decir no. Puede decir, como dicen los mines, vamos a ver. ¿Se va a levantar el obelisco en la esquina de tal, en la pampa? Vamos a ver. Nunca dicen no. ¿Por qué? Porque supone un fluido. Supone que la población necesariamente, aquello que quiere, tiene que tener acceso a eso que quiere. Y si no puede, hay que encontrar el modo de decir que tiene acceso, aunque no lo tenga. Todos vamos a estar mejor. Claro. Eso es un punto de llegada. No vas a estar peor. Podés estar mejor. Es decir, es viable para todos lo mismo. Bueno, y sabemos nosotros que no es viable. Y saben otros que no es viable, que no somos nosotros. Pero la posibilidad está. Podés llegar a tu casa y dejar de alquilar. No lo inventó Macri esto. Viene de muchos años atrás. ¿Por qué? Y vos decís, pero ¿cómo hago? Así, danos 700 australes, como decía el negro Olmedo. Bueno, vos podés. Es decir, está el fluido posible. No hay detención de las prácticas. Donde hay detención de las prácticas hay problemas. Por eso los piquetes son detenciones. Frenás. ¿Y qué dicen? Hay que producir, como hacen los japoneses. Se ponen la venda roja y producen el doble. Porque suponen la necesidad de la movilidad. Ahora, ese es el modo propio de la intervención política en la sociedad contemporánea. Es decir, la fluidez. Estamos todos en el mismo recorrido. Y me animaría a decir, queriendo las mismas cosas. Por lo tanto, hay una mutación. Hay un cambio en esta racionalización de los medios o de las formas de intervención. Ya no es a través de la represión. Por eso la represión nos resulta absurda. Nos resulta grotesco. Pero ¿cómo puede ser que hayan hecho en eso? Bueno, en otra época nadie se preocupó. En 1871 que los soldados franceses agarren a palazos a todo el mundo. Incluido a Wagner. Fue un escándalo. Eso era de ese modo. ¿Cuántos muertos tuvo el anarquismo en la Argentina entre 1900 y 1920? Un montón. ¿Cuántos? No sabemos. Lo saben los anarquistas que estudian el tema. Pero nosotros no sabemos. Y morían en la Plaza de Mayo. A los tiros. Bueno, pero el sistema era ese. Porque era un sistema de represión. Es decir, de constricción de la conducta. Acá no es constricción de la conducta. Al contrario. Es viabilización de lo que querés. Es el eslogan de Nike. Y es cualquier discurso en el que esté dispuesto un sujeto a recibir de alguien que sostiene el poder. Si se puede. Bueno, y ese que no es un invento del macrismo. Es de, creo que de Obama, ¿no? Obama. Bueno, pero es eso. Pero, a ver. Si a vos te dicen si se puede y te pones con onda en el mismo plano entrás en el juego. Porque te parece que de verdad se puede. ¿Qué es lo que se puede? Bueno. No sabemos bien. Pero, digamos, ahí hay como una suerte de de marca en torno a la cual nosotros nos metemos y por ahí nos realizamos. Sin haber obtenido nada. Pero está mal lo que yo estoy diciendo. Porque no es una ecuación de todo o nada. Lo que es, es ¿cómo es el deseo? ¿Vieron cómo es el deseo? Porque el deseo nosotros somos seres deseantes todos. El deseo está habilitado hace poco. Quiero avisar. Es un boliche que abrió hace ¿cuánto? Cien años. Ciento y pico. A lo largo de la historia de la humanidad el deseo era un problema. Siempre fue un problema el deseo. Porque el querer interpela a la comunidad interpela al otro. Es decir, es incómodo. El deseo para uno es cómodo pero para el otro el deseo de uno es incómodo. Me voy a comprar una moto. Me dijo mi hijo. No. La moto. Bueno. Entonces voy a decir ¿la libertad o el deseo? ¿O te agarro a patadas? Bueno. Ninguna de las dos cosas. ¿Entienden? El deseo es inconveniente. Me voy con las chicas a Mar del Plata. Bueno. Y el tipo se queda ahí varado. ¿Cómo que te vas a morir? Eso es el deseo. El deseo es la incomodidad. Porque, bueno, porque justamente es de a uno. Entonces y el problema aparece con clara elocuencia a partir del siglo XIX que es cuando empieza la vida de a uno. Es decir, con la emergencia del capitalismo. Es un poco anterior pero digamos ya en el siglo XIX un poco más desplegado. Porque ¿qué hacemos siendo seres sujetos deseantes? Platón que decía bueno no hay que desear. ¿Cómo no hay que desear? Pero el deseo está bueno pero el deseo lo vence la razón. Lo vence el honor. Al deseo lo vence el honor. No es como ahora necesito esto y me lo llevo puesto y que si no importa el honor que tenga a un tipo como Sócrates le dice bueno ¿tomas la cicuta o te vas? Tomo la cicuta dijo ¿cómo voy a morir afuera del lugar de donde soy? La iglesia transformó el deseo en el apetito de la carne y la carne de alguna manera intervenida por el demonio y por lo tanto en esa batalla que está en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento donde lo que tenemos que es que refugiarnos en Dios porque ahí el deseo es pleno. Quiere decir la existencia de cada uno de nosotros encuentra su legitimación en la experiencia de Dios. por eso siempre hay un retorno ¿me siguen? o más o menos vos nacés y sos un pecador recién nacido ahí está el niño pecador bueno tiene 20 minutos de vida y ya es pecador tiene que salvar el pecado de haber matado a Dios y reivindicarse en el amor a Dios para poder salir de esa trama y encontrarse pleno de eso se trata en última instancia la relación con Dios para los cristianos y la modernidad nos trae a Descartes siglo XVII 1600 y pico que es un solo en las meditaciones metafísicas ahí el tipo dice estoy aquí sentado delante de la estufa del hogar y qué sé yo y pienso de esto y que dudo y duda y duda como un loco él hay un yo hay un tipo que está ahí nunca había habido un tipo que estaba ahí Aristóteles no decía para mí Platón nunca decía para mí Platón la polis no sé qué eso era un saber universal es decir era una verdad una leteia como decían los griegos que se decía porque uno podía conquistar el ámbito de los dioses a partir de ese encuentro lo mismo para el cristianismo las religiones en general tienden a eso pero cuando aparece Descartes te deja solo él está solo él está solo y está como un desesperado ahí pensando hasta que termina diciendo pienso luego existo por suerte porque si no no hubiese habido Descartes entonces la modernidad inaugura el deseo todavía revestido de religión todavía con una revolución protestante en el siglo XVI es decir con la presencia de un Dios muy fuerte con las dificultades que significa sacarse a Dios de encima ¿cuánto llevó? hasta el 1900 1890 y pico pero cuesta mucho trabajo porque la eternidad es una seducción para cualquiera de nosotros y Schopenhauer que es yo creo que es aquel que el primero que ve un problema en el deseo ¿no? siglo XIX mediados comienzo del siglo XIX le dice ¿cuál es el gran problema que tenemos? que queremos los hombres queremos las plantas quieren las plantas si quieren la lechuga quiere sí y cómo vemos que quiere crece ese es el querer de la lechuga verdear ese es el querer de la lechuga y la vaca también se come la lechuga y nosotros nosotros también pero lo que nosotros tenemos es que ese deseo se nos resulta nos resulta insatisfecho igual que a la planta igual que a la piedra que también tiene deseo igual que al hombre lo que pasa que en el hombre hay una conciencia de eso que es lo que no tiene el animal cuando yo le digo a mi perro Bonzo otra vez vas a comer él no sabe otra vez comer sabe pero él no tiene memoria de eso nosotros si tenemos memoria por lo tanto creemos que en algún momento la acumulación de eso que somos bien modelo capitalista la acumulación del deseo nos va a volver plenos y vos decís al fin encontré la persona con la que quiero estar toda mi vida eso dura lo que dura la oración y después es la posibilidad de que eso se dé y la posibilidad de que eso sea una plenitud definitiva todos nosotros tenemos la imaginaría de que si tenemos un millón de dólares es suficiente pero resulta que los tipos que tienen un millón de dólares nunca es suficiente al contrario se vuelven más amarretes pero si vos tenés cinco millones tenés ochenta años escucha distribuí ahora loco porque no queda mucho la mortaja no tiene bolsillo decía mi viejo bueno pero por qué porque justamente esa es la trama del deseo es viste querer todo el tiempo más y más y más entonces Schopenhauer dice bueno qué hacemos con este asunto cómo resolvemos esta práctica y Schopenhauer decide en su teoría este de los deseos que es el mundo como voluntad y representación se llama su libro dice hay que dejar de desear chau 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 chau